Pues la cita era con una atleta, pero Trejas, así vista, pareces una modelo, hola. Gracias. Ondo. Ondo. Cuéntame tu historia, Trejas. Tú eres de Etiopía. Yo vengo la primera con mi novia para correr Bovia. ¿Tu novio es de aquí? Sí. ¿Le conociste en Etiopía Utopía, en esa fundación? Sí. ¿Cómo habláis en casa? Cuéntame. Creo que hacéis ahí un... En casa hablamos muchas cosas, muchos idiomas. Escuela, español, inglés y tigreña, porque mi novia sabe poco de tigreña de mi país. En castellano solo yo hablo en calle. ¿Y también de euskera? Sí, en bíxcat. Pero no te quiero ver corriendo, ¿vale? Vale. Sí. Yo sabía que era y se armó los. Ando, yo, ando y... Y tazú, así. Bueno, Maitechu, pues lo dicho, me gustaría verte vestida para entrenar. ¿Se puede? Sí. Ahora vengo. Seguimos hablando, corriendo, yo te sigo lo que pueda, ¿vale? Vale. Venga, vamos. Me tienes que contar qué esperanzas tienes para Río. Ahora mi sueño. Yo quiero una medalla en el Olympic. Maitechu, tú sigue contándome cosas por tu cuenta, ¿vale? Que yo ya... Ya no puedo más. Tengo siete hermanos. Luego estoy aquí un poco triste porque falta mi familia, pero estoy aquí bien. Estoy contenta. Donosti está bien. Muy buen sitio, muy buena gente. Estoy contenta aquí. Te llaman Maitechu, un nombre de aquí. Sí. ¿Cómo es eso? Estrejas es Maitechu. Significa Maitechu. ¿Ah, sí? Tu nombre significa Maitechu. Sí, Maitechu. Cuando estoy corriendo Maitechu, es para mí, oh, ¿qué? Yo quiero familia aquí. Mi abuela siempre pregunta a mí. En África es empezar niño antes, después de 18 años, así. Muchas veces mi abuela pregunta a mí tanto, ¿dónde está el niño? No. Abuela, aquí no. En Europa no. 26 años, muy pronto. No. Eh... Yo quiero al niño, eh... Después de las Olimpiadas, dile. Después, después. Después. Hasta pronto. Tener. Sí. Mira... Ahí está.